Buenos días, señor presidente Díaz-Canel. Me llamo Union Lady Cubela Gorrín. Vivo en Avenida Rome, número 53, entre Bella Autopista Nacional, Villa María, Guanabacoa. Le explico mi situación. Soy madre de cuatro niños y entonces entré, cuando salí embarazada de la niña mía, entré en el código que usted puso de dar vivienda a las madres de tres hijos. Hice todos mis papeles y fui a vivienda. Hice carta al Consejo de Estado y mandaron las respuestas a vivienda, a que tenía que ser, que era caso urgente y que tenían que ayudarme. Hice todos mis papeles, me llevé todo lo que me pidieron y nada, me quedé en espera. Iba todos los días y preguntaba y me decían que no, que todavía no se sabía nada. Entonces llevo cuatro años y medio. La niña tiene ya tres años ya y sigo todo igual. No me dan respuesta, me dicen cada vez que voy al gobierno también fui aquí a Guanabacoa y me dicen que no hay presupuesto, que no hay vivienda para dar. Entonces no sé qué hacer, el techo se está cayendo. Vivo en una casa agregada, en casa de mis tías, que viven 14 personas en un cuarto yo con mis niños. Se me mojan los clósetes, se me moja el techo cuando llueve. He perdido ropa de los niños que se me han echado a perder porque se me moja y se mojan las camas. Ya no sé dónde ir más. He ido al gobierno popular de La Habana. He ido a muchos lugares, he escrito y nadie me responde. Por favor, necesito que usted me ayude. No sé a dónde ir ni escribir más. El techo se está cayendo, se cae por pedazos, se moja, se me echan a perder la ropa. No sé qué voy a hacer. Me pelotean para todos los lugares que voy. No tengo respuesta. Por favor, ayúdeme, ayúdeme. Que yo sé que usted ayuda a las madres que tienen más de tres niños. Ayúdeme. Se lo pido, por favor. Muchas gracias y que tenga buen día. Buenas tardes, señor presidente. Aquí estoy haciendo otro videíto para que no me olvide y me ayude con la situación de mi casita. Ya yo tengo mi expediente hecho, como le expliqué en el otro video. Y yo necesito que usted me ayude. Mire el techo, cómo está. Mire el techo. Y a cada rato se caen trozos. A cada rato se caen los trozos. Y no hay que esperar a que le caiga un trozo de eso arriba a mi niño. Para que entonces le dé solución a mi problema, por favor. Voy a seguir haciendo videos hasta que no se le dé solución a mi problema. Y entonces siguen mandando papeles para el gobierno de Guanabacoa, para vivienda. Y se quedan los papeles ahí y no se le da solución. Porque según ellos no hay ni presupuesto, ni hay viviendas para dar. Yo acepto la casa en cualquier municipio de aquí de La Habana. Pero por favor, ayúdeme. Porque yo veo por el televisor que ustedes le están dando viviendas a madres con más de tres niños. La están ayudando. Y sin embargo, a mí se me ha quedado hace cuatro años y medio que tengo mi expediente. Y se ha quedado en espera. Por favor, ayúdeme. Voy a seguir haciendo videos hasta que no se le dé solución a mi problema. Que tengan buen día.